¿Puede contar usted de lo que pasó ayer? ¿Quién entró? ¿Fue la gendarmería? ¿Qué fuerza pública? ¿Con qué argumentos? ¿Cuál es el juez? Todo necesitamos saber. Bien, nosotros hoy lo podemos contar ayer, tampoco nosotros teníamos una información fehaciente de lo que había pasado, a mí no me dejaron entrar ayer al municipio parece mentira, ¿no es cierto? El mismo municipio que construimos durante un montón de años con Patricia, pero yo ayer no pude entrar Evidentemente fue un operativo muy particular que por ahí hacía acordar a los viejos tiempos de la Argentina a los que no queremos volver camionetas con luces entre 50 y 70 gendarmes, que a veces los pedimos para la seguridad, pedimos 20 y no los tenemos ayer estuvieron aquí entre 50 y 70 gendarmes durante todo el día porque se fueron como a las 7, las 8 de la tarde desembarcaron con una orden judicial del juez Armela quiero recordar el juez Armela es el juez del Riachuelo que fue separado de su cargo por la Suprema Corte de Justicia del cargo de auditor del Riachuelo porque había querido hacer negociados con empresas con su familia con su suegro con su padre con su hermano es ese juez evidentemente en una enemistad manifiesta con mi persona pero que no le queda otra que actuar contra Patricio es la el cuarto allanamiento en 8 meses un municipio que jamás tuvo ninguna orden judicial en contra el cuarto allanamiento en 8 meses ¿a dónde? al municipio este es el cuarto allanamiento dispuesto por el juez Armela al municipio de Berazategui pero evidentemente yo creo que aquí a Armela le levantan el jury este gobierno le levanta el jury a alguien le tiene que agradecer alguien lo lo presiona para que haga estas cosas evidentemente porque le reitero ¿quién le mandó tantos gendarmes? era necesario por un lado hay una vieja rivalidad o un viejo hostigamiento que tiene que ver bueno en el marco del saneamiento del riachuelo efectivamente cuando usted era secretario de ambiente y desarrollo sustentable de la nación efectivamente él quiso que yo le autorizara a empresas que para trabajar en la recomposición del riachuelo yo no lo acepté y esto lo supo la presidenta que después lo dejó fue la que procedió la presidenta en aquel entonces ante la justicia pero el que lo dejó cesante fue la la corte suprema de justicia no yo o sea la corte suprema de justicia lo retiró de esa causa lo retiró de la causa en matanza riachuelo y el juez armelo está hay un proceso de jury de enjuiciamiento efectivamente que fue detenido por el senador ángel rosa el jefe del bloque de la uc de la cámara alta y aquí el que hizo supuestamente la denuncia es el presidente del partido radical de verazategui si este bueno testaferro como decimos nosotros vulgarmente no es cierto este y también le parece usted musiqui que hay una suerte de persecución política que tiene que ver con que se trata de un municipio peronista no tengo ninguna duda nosotros el pecado nuestro es ser peronistas ganar elecciones y que no surja ningún candidato en contra para que pueda hacernos bajar de un promedio del 60% de los votos pero esto no se hace que respetara el benedicto de la gente este es un municipio que se ha transformado en los últimos años y que sus ciudadanos están absolutamente contenidos y conformes con su gobierno evidentemente son artimañas para para tratar de de bajarnos el porcentaje en verazategui esto además la forma de proceder hacerle dar vuelta los bolsos al personal dar vuelta no le decían no mire sacaban las cosas y decían no de vuelta el bolso ¿rompieron los techos también Musi? ¿cómo? ¿rompieron los techos de la oficina? sí nos sacaron los paneles de tergopol que tenemos en la oficina yo en este momento estoy en la oficina y hay un panel que quedó ahí a medio colocar ¿y qué buscaban? ¿y secuestraron? sí no sé que buscaban en 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 el en el espacio que hay entre el panel y el techo pero cosas así ¿no? le reitero esto de esforzaron cajones rompieron cajones y buscarían plata porque le hacían a las empleadas de las oficinas le hacían vaciar las carteras esto lo pueden decir empleados viejos del municipio eso es muy insólito ¿eh? esto fue una cosa insólita rompieron cajones la realidad es que jamás creí a esta altura de mi vida que iba a volver a ver cosas de esta naturaleza que vivía en el gobierno militar Musi ¿qué tal? buenos días Federico Vázquez le habla ¿cuál era la excusa formal? acá lo que para que la gente termine entender bueno en primera instancia vinieron diciendo que venían a investigar el plan Argentina Trabaja les quiero hacer notar eso trascendió ayer por eso yo no sé si en esto tiene algo que ver o no el gobierno militar el gobierno perdón el gobierno nacional en algo de esto este o si es algún otro trasnochado que forma parte del gobierno pero la realidad es que vienen por el plan Argentina Trabaja ya tuvimos como 10 auditorías y nos dijeron que somos un ejemplo en Berazate así que si el gobierno nacional sabe esto no sé si el gobierno nacional manda a esto esto es la denuncia según dicen ellos de el Argentina Trabaja y pegado a ello el enriquecimiento ilícito del intendente con los planes de la Argentina Trabaja ah la acusación sería como que el intendente estaría quedando con plata de ese plan social claro por eso le digo que esto viene de algún otro lado si hay complicidad política sin ninguna duda aprovechando la enemistad manifiesta del juez eso es para nosotros para nosotros Moussi la verdad que si es de una violencia inusitada lo que nos está tremendo cuál va a ser la respuesta que piensan dar ustedes institucionalmente estamos organizándonos para proceder jurídicamente en todos los niveles para pedir que se reactiven causas contra contra el juez y para pedir una investigación de por qué esta forma de proceder por qué los gendarmes procedieron de esta manera con la justicia presente no porque estaban los los colaboradores del juez Armela estaban presentes cuando ellos hacían todo esto y Armela estaba presente no Armela no Armela no Armela no va se habrá contactado con algún funcionario del gobierno nacional con Patricia Bullrich no no hemos tenido contacto con ellos solamente sabemos que desde la provincia nos dijeron tengo que guardar reserva pero nos dijeron que ellos no tenían absolutamente nada que ver y que ni siquiera los habían participado de este procedimiento del orden nacional nadie nos llamó si los concejales de cambiemos de Berazategui ayer consta en el acta en la sesión de ayer repudiaron el procedimiento si y bueno y nosotros repudiamos cualquier tipo de violencia si es contra el presidente contra la gobernadora o contra quien sea repudiamos cualquier tipo de violencia de este tipo no de estas características eh Moussi le hago una pregunta más eh y y por ahí eh le pregunto esto sabiendo que ustedes salen de mucha trayectoria política que vivió distintos momentos políticos de la Argentina eh los últimos tiempos y después del cambio de gobierno se suscitaron una serie de 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 situaciones que uno diría son eh extra políticas ¿no? como situaciones que tienen que ver con esto de de las amenazas eh ¿no? llamados amenazando a tal o cual político este tipo de allanamientos que parecen no responder a una lógica estrictamente jurídica eh usted ve un clima enrarecido en términos políticos y si tiene algún tipo de lectura sobre eso yo no tengo ninguna duda el el gobierno nacional se está cayendo a pedazos en las encuestas aquí el gobierno nacional el presidente medía el 62% en los primeros días del mes de enero y en este de positiva y en este momento tiene 20 de positiva y 50 de negativa en una encuesta que hemos hecho estos días en Berazategui yo creo que querer contrarrestar esto con estas cosas nos parece una calamidad es no tener ni noción de lo que es la política yo no soy un abezado político pero tengo experiencia en estas cosas y creer que que ese es el camino el camino de todos los días hablar del gobierno anterior el camino de iniciar una causa todos los días de producir allanamientos espectaculares si creen que este es el camino están absolutamente equivocados eso es subestimar al más sabio de todos que es el pueblo argentino yo le digo tenemos una encuesta de Berazategui de presencial que es la más digamos la más adecuada la más justa donde el intendente municipal tiene el 80% de imagen positiva ahora en el mes de agosto y bueno si ellos creen que van a proceder de esta manera o que de esta manera van a desprestigiar a personas que probadamente han instalado de su gente siempre creo que están equivocados si eligieron este camino están equivocados yo no tengo ninguna duda que el tema es la manifiesta enemistad pero que hay cosas detrás de todo esto a lo mejor tienen que agradecer el juez le tiene que agradecer a alguien bueno por lo menos un contexto que lo volvió a habilitar efectivamente efectivamente Musi le mandamos un abrazo y nuestra solidaridad gracias muchísimas gracias era Juan José Musi diputado provincial ex secretario de medio ambiente y ex intendente de Berazategui que fue allanado violentamente en el día de ayer la ciudad de Berazategui